Nuestro sello de la casa, la mejor carne fresca del día, de res y cerdo, por eso nos llaman Super Cramería y Carnicería La Vencedora Calle Agua Manzana 19, Lote 3, Local 1, Los Acuales Coacalco Pedidos a domicilio al 5564-541878 Bienvenidos al Descontón, con el Pony, la Ojo, el Tiger y el hermano Ale El mejor programa de espectáculos, lo más frívolo de la cultura y lo más profundo de los horóscopos El Descontón, iniciamos La Más Tropical, 97.3 La Más Tropical, 97.3 ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, maravilloso programa Vamos a tener el día de hoy, bienvenidos El Descontón de la Más Tropical, tremendísimo Tiger Mix, muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, estamos una vez más aquí en este programa, verdad que día con día pues sigue creciendo y se sigue sumando mucha gente La verdad que nos sentimos, bueno, pues muy contentos, hermanito, porque, bueno, pues la gente está degustando de los alimentos Hoy tenemos muy buena música y vaya que se ha hecho el medio también, ¿no? Así es, hay mucho, mucho chisme, compadito, para repartir, ahora sí que de todos lados va a tocar el día de hoy Así que estén pendientes, no se despeguen del programa, la verdad es que la van a gozar La verdad es que está muy bueno Oiga, les invitamos para que se reporten con nosotros a través de la cabina 5994-0703 Y el 6593-070-51 O invitarles para que nos escuchen a través de lo que son las aplicaciones Aplicación de radio, canalito, ¿no? Así es, los pueden escuchar por la aplicación de Zeno, Zeno Radio Si tienes esta aplicación, esta, este, esta aplicación o app, como le llaman De Zeno Radio, pues ahí búscanos como la más tropical 97.3 FM O también si tienes la aplicación de TuName, por TuName también estamos de la misma forma Como la más tropical 97.3 FM De hecho, la verdad es que me he puesto a investigar Y solamente tú, con que tú le agregues a tu, este, buscador Le pongas la más tropical 97.3 FM Te da muchas aplicaciones, hay algunas aplicaciones que la verdad ni sabía que estábamos ahí Y este, pero bueno, la verdad es que están sincronizadas Qué bueno, qué bueno que mucha gente, pues, se interese, ¿verdad? Para que, pues, estemos al alcance de muchos de ustedes Completamente de acuerdo Allá en Control del Maestro se encuentra el tremendísimo Chimino El cual le damos la bienvenida a Chimino Muy buenas tardes Ya está también, por supuesto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar con muy buena música Y vamos a regresar porque tenemos mucha información ¿Te parece, Camilo? Así es, vamos a hacer un pequeño pausa Ándale pues Vámonos con música y iniciamos las buenas con esto que se llama Soledad La Paz de Vidal 97.3 La soledad Un día se alejó Al verte aquí llegar Al sentir tu voz Mi vida entonces comenzó Ayer la luz de la verdad Tu mano firme me llevó Tu mano firme me llevó Camino de la claridad A un mundo de felicidad Por ti feliz Por ti hoy tengo fe He vuelto a revivir He vuelto a revivir Cuando te encontré Cuando te encontré Mi vida entonces comenzó Ayer la luz de la verdad Tu mano firme me llevó Tu mano firme me llevó Camino de la claridad A un mundo de felicidad Me desperté Y estabas junto a mí Y en un momento me olvidé Lo que sufrí Ya no hay tristeza Ni pesar Ni consumirse en el dolor Porque hoy puedo ya soñar Y todo gracias al amor Y todo gracias a tu amor Vuelta a nacer el amor Vuelve Vuelve Lullar La, 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 la Vuelve Vuelve Y yo te lo digo ahora Contigo mi vida Por siempre Yo te amaré Vuelve Oh, 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 vuelve Ha pasado tanto tiempo Que yo me sentía solo Hasta que llegaste tú Oh, oh, vuelve Oh, oh, vuelve Cariño sincero Y mucho amor Es lo que me das mamita Cuando estás conmigo Oh, 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 vuelve El amor Oh, 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 vuelve En la cárcel de tu piel Ahí yo me encierro contigo Toda la vida Oh, 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 vuelve Oh, oh, vuelve La paz tropical 97.3 Poli show La paz tropical 97.3 Toma el teléfono y llama Si un día de estos te da por volver Yo acudiré Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guardé con los ojos Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia te habla de mí Bueno, pues ya estamos de regreso, Canedito Ya estamos de regreso Y bueno, pues tenemos mucha información Tenemos saludos por ahí, Canedito Tenemos saludos rápidamente por ahí Sí, tengo saludos A ver, de una vez Dice aquí, mira, mándame un saludo Saludos, saludos Mi gran amigo Luis Enrique Valdés Que tiene ahí ya En la mañana Nos ha estado mandando sus saludos Muchas gracias De este lado Un saludo, por favor Dice, soy Cristian Mándame un saludo Ahí está para Cristian también Que nos está escuchando Muchas gracias Oye, bueno, pues fíjate que Te voy a platicar que Aida Cuevas ¿Sabías que tuvo una pareja que le golpeaba? No, no, no sabía Bueno, de hecho, bueno, pues Ella, en una entrevista Que la agarramos ahí Bueno, esto es una colaboración Y nos lo manda nuestro amigo Dilbert Bueno, pues Agarró precisamente a Aida Cuevas Para, con esto de que ya ves Que viene, que la marcha Que este, que fue y que vino Bueno, pues Habla precisamente ella Acerca de esta situación La cual, pues sí vivió Muy, muy complicado Pero bueno, vamos a escucharla ¿Te parece? A ver Vamos a escuchar lo que nos dijo Aida Cuevas Siempre en domingo Como si fuera Programas de antaño Y eso me da mucho gusto Porque se ve que TV Azteca Le está echando todos los kilos Para que vaya mejor su programación Sí, claro ¿Giras de trabajo, señora? Cuéntanos un poquito Sí, pues vamos Ahorita vamos a Texas Voy a Edimburgo, Texas Me van a hacer un homenaje Allá de 45 años También de carrera Este, me van a recibir El cónsul de México En Texas Y pues muy contentos Pues me van a dar Una presea Una presea Este, voy a cantar También en la universidad De allá de Edimburgo, Texas Vamos a una gira A Estados Unidos Pero eso ya será Final de año Luego vamos a Por junio A develar la estatua Que se me está haciendo Para los 45 años Ya de trayectoria Allá en Garibaldi Ya les iré avisando Poco a poco Perdón No, al lado de José Alfredo Me hubiera encantado Que al lado también Del maestro Juan Gabriel Pero bueno Pues también me toca Al lado de un grande ¿Qué representa Para usted ser homenajeada? En vida Eso es lo más importante Creo yo Pues mira Son muchos años de trabajo Que he dedicado mi vida Totalmente A la música mexicana Me da mucho gusto Ser reconocida Porque a pesar de que No tenemos el apoyo suficiente Sobre todo las mujeres Que cantamos ranchero Pues todavía Esté logrando Este tipo de éxitos Señora Por otro lado Viene una marcha De las mujeres Para la protesta ¿Qué opina usted Como mujer Como una cura pública De todo lo que está pasando En el país Y que además Ya llega un punto En que las mujeres protesten Y no vayan a trabajar Ni gasten Ni todo este tema Claro Yo creo que es muy importante Que alcemos la voz Como mujeres Y este 9 de marzo Que no va a ser Una fecha Que ni es huelga Ni es para tomar vacaciones Ni es puente Es un día Muy importante Para que se nos Escuche A las mujeres Que hemos sido Violentadas En nuestra casa En la calle Que hemos sido Acosadas Y sobre todo Y sobre todo Las que han Han sufrido Pues el morir En manos En golpes En torturas Que les han hecho hombres Entonces si es muy importante Que marquemos historia Este 9 de marzo Pero Sin problemas Sin pleitos Sin groserías Únicamente Que se vea Que la mujer vale Que cuenta en la sociedad Lo que queremos Es respeto E igualdad ¿Cómo ves? Caramba Vaya Y bueno Un poquito más adelante Comenta que Efectivamente Ella cuando Estaba casada También Pues tuvo un problema De esta situación De este índole Donde bueno Pues evidentemente Este pues ella Menciona que Recibía también De repente Golpes Ahí por su Por su marido En ese entonces Entonces Bueno Estaban escuchando De igual manera Se le va a hacer Un homenaje a ella A Jenga Rivaldi Por su gran carrera Artística Y bueno pues Obviamente Se aprovecha ¿No? Claro Claro está Para que puedan Este pues Homenajearla Y como ella menciona ¿No? Completamente En vida Que es lo más importante Carnal Pues que bueno Que bueno Esta gran artista ¿Verdad? Que estuvo también En la En esta Pues emisión La última emisión ¿Verdad? De la Academia Y que estuvo apoyando También ahí A varios participantes Así es Así es Bueno Así que Bueno Ahí está Aida Cuevas Va a ser homenajeada Y bueno pues Apoya el movimiento Del 9 de marzo Pero bien lo dice ¿No? No es como para que Se vayan de parranda Ni mucho menos Para que anden Haciendo los desmanes Que tristemente Bueno pues Se han desviado Y que En vez de que Les salga bien Desafortunadamente Suceden cosas Que no tendrían Que suceder Porque supone Que de eso Vienen huyendo ellas ¿No? Se supone ¿No? Pero bueno A ver que A ver que este Que se participa Este 9 Bueno 9 de marzo Así es Pues vámonos Como se cae bonita La más tropical 97.3 Canadito Regresamos Vámonos 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 El amor A media luz Caminar HD Sistema Estéreo Sistema Estéreo Audiovisual Así somos La más tropical 97.3 Más cerca de ti Soy inevitable La más tropical 97.3 Vámonos Vámonos Saludos Para la cocina Cocina con Ángel Que se encuentra Allá en la vía José López Portillo Le mandamos Un fuerte abrazo Cocinas con Ángel Como siempre En Cetonía En la más tropical La más tropical Y con la cocina 97.3 Me busco y me muero de amor Porque no me haces caser Me mata mi intenso dolor Porque no me haces caser Sufro por ti Lloro por ti Siempre en ti siento Sufro por ti Lloro por ti Es que yo te adoro Vida Esa es la verdad No, no Te puedo dejar Sabes Sin ti no saltar Esa es la realidad Esa es la realidad Te busco y me muero de amor Porque no me haces caser Me mata mi intenso dolor Porque no me haces caser Sufro por ti Lloro por ti Siempre en ti siento Sufro por ti Lloro por ti Es que yo te adoro Es que yo te adoro Te busco y me muero de amor Te busco y me muero de amor Porque no me haces caser Me mata mi intenso dolor Porque no me haces caser Sufro por ti Lloro por ti Sin sentir que el sol Sufro por ti Lloro por ti Es que yo te adoro Vida Esa es la verdad No, no Te puedo dejar Sabes Sin ti no saltar Esa es la realidad Esa es la realidad Te busco y me muero de amor Porque no me haces caser Me mata mi intenso dolor Porque no me haces caser Sufro por ti Lloro por ti Siempre en ti pienso Sufro por ti Lloro por ti Es que yo te adoro La paz tropical Noventa y siete Fondo Pes Cambiamos tu vida Los viejos El grupo se halla A ti Con sentimiento Ya regresamos Dos de la tarde Con veinte minutos Ya regresamos Estamos en vivo A través del maestro Pical Noventa y siete punto tres Muchísimas gracias En el programa De El Descontón Le recordamos A toda la gente Que el programa De El Descontón Sale los días lunes Y los días jueves De dos a cuatro De la tarde ¿Verdad? Ahí andamos Y los sábados A partir de las once De la mañana De once a una de la mañana Y bueno Les invitamos Que compartan Por favor Sabemos que Bueno Tenemos que decirle Y nosotros decimos Porque Hay cosas que no nos dejan Decirlo completamente Pero por favor La gente en las redes sociales Ahí en Facebook También les invitamos Para que compartan Estamos leyendo sus mensajes Ahí en los chamacos ¿Eh? Así es Mira Incluso le dice aquí Hermano Por favor Puedes complacer Con la rola De quédatelo De Techi De Techi ¿Cómo no? Órale Ahí está Dice Por favor Dice un saludo Para mi novia Frida Alexia Palomares Solís Díganle que ya no se enoje Conmigo Me dice mi querido Gerardo Iván No te enojes ¿Por qué te enojas? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho? Frida No te enojes Con mi compadre Ella te está pidiendo Perdón Sí Sí Por favor No te enojes ¿Sale? Ahí está Mira Sí Mejor Carnadito Invítale unos tacos ¿Verdad? ¿A poco no? Así es Un saludo Sí 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 Un saludo Para que vean Se está preocupando Por ella ¿No? Sí Y no le voy a pasar Lo que le pasó Mi querida Ana María Alvarado Ah caray ¿Qué le pasó? Pues mira Resulta que Ana María Alvarado Este comadito Se encuentra hospitalizada Uy Y es que la periodista Este Empezó a tener Algunos síntomas Que Sentía que la carita Se le estaba Este poniendo Tiecita Compadre Entonces Este Dijo Ah caray Como que esto no me gusta Se fue Hacer unos estudios Y pues este Resulta que tenía Un coágulo Un coágulo en el cerebro Compadito Y este Entonces Se fue para allá Para que la atendieran Ahorita está Pues está internada Está en observación Y este coágulo Pues fue el que hizo Que tuviese esta Parálisis Así Así que Hay que checarse Por favor Por favor Tú que Tú que eres Médico Así es Oye Qué importante es Estar al cuidado De nuestro organismo Cualquier situación Que veamos Un tanto anormal Luego luego ¿No? Sí Fíjate que La verdad es que El cuerpo es tan maravilloso Que siempre da señales Oye Siempre da señales Y este Entonces cualquier cosita No lo tomen A la ligera Y váyanse a checar Pero Mira Si me permites Chimino Te mandé Es el número dos Audio número dos Para que Escuchemos Lo que nos dice Ana María Alvarado A ver Vamos a escucharlo A ver qué nos dice Yo pensé que era Parálisis espacial Pero no Por ahí A ver A ver Comadito Que pecho Que pecho Ah ok A ver Posiblemente ahí Se espera un poquito A ver Checamos Un ataque isquémico Y provocó una parálisis Pero Por fortuna Estoy ya bien Y pues van a Hacerme todos los estudios Para descartar Bueno Para saber por qué Me pasó ese ataque Isquémico Que digamos Que es como Que se te atora Un coágulo De una vena Que va al cerebro Entonces Pues Hasta ahí va la historia Les mando un beso Ay bueno Pues qué bien que está ahí Qué bien que anda Este Que se puede atender ¿No? Y que al final de cuentas No pasó más que Pues al final de cuentas De un susto ¿No? Vaya qué cosa Oye Bueno Pues le vamos a mandar Un saludo muy especial ¿Verdad? Una vez más Quiero mandar un cordial Saludo especial Para nuestros amigos De Cocina con Ángel Que están ahí En sintonía Ahí la gente De la vía Cocina López Portillo Ahí Enfrentito Donde ustedes Se encuentran La gas De 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 La eje ocho Ajá O del eje ocho Ahí enfrentito Está Cocina con Ángel Vayan ahí a Cocina con Ángel De verdad De verdad Les van a atender Puede ser entre Lo que es la El Mexibus del eje ocho Exactamente O este Mexibus También puede ser De Villa Primera ¿No? Villa Primera Sí, ahí donde está Exactamente El Mexibus De De lo que es Villa Primera Camina uno poquito Hay un restaurante Que es de De Toño De Toño Exactamente Ahí donde está Don Toño Ajá Ahí enfrentito Ahí este Ahí con Don Toño Vayan ahí Ahí está Ahí está Bueno, enfrentito De Don Toño Fíjate que yo pasé Como ahí todo Este Yo pasé Fíjate que antes de saber Que pues este Estaba aquí Sin saber Compadre Pues resulta que Yo veo Y luego que veo Este El logotipo De la más tropical Dije Ah caray Me acerco compadre Empecé a preguntar Precios Y la verdad Que bastante Económicos Bueno No económicos Porque yo lo he dicho No es que No este Un precio Muy 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 razonable Muy justo Justo No mal baratero Porque ya yo lo he dicho Lo mal baratero Sale caro Sale caro Entonces Este La verdad es que dan Unos precios Muy muy Accesibles Muy accesibles Exacto Que te aseguro que En la misma cocina Con la Con menos calidad En otros lugares Salen más caros Exacto Él te da Precio Un muy buen precio La verdad Muy buen precio Garantía Te da facilidad Te da garantía La calidad Que maneja Esta empresa De cocinas Con Asia La verdad Que es excelente No y además Si usted tiene tarjeta Bueno pues vayan Por favor Porque aceptan tarjeta También Sin ningún problema Dígale ya Escuchamos En la más tropical Por favor Venimos con nuestro Descuento Punto y se les acabó He dicho Ya O sea De verdad Y si no Como dijo aquel Que me ve Ramírez Que me ve Que me ve Que me ve Que me ve Ramírez Que me ve Que me ve Que me ve Oye También sabes A quien se le hinchó La cara No se Como a quien Pues mira Que andamos Nos preocupamos Por Pedrito Fernández Ah si Se le hinchó la cara O sea Que onda Si es que Ya les dije Si ya saben Que van a salir En televisión Y se quieren hacer Sus arreglos Tienen que hacerlo Mínimo una semana Antes Por favor Si Este Tarda dos semanas El famoso Este Los votos Tardan dos semanas En serio En deshacerse Todo lo que El polímero Exacto Tardan dos semanas Entonces Bueno A partir de dos semanas Ya se empieza a desinflamar Mientras ahí queda O sea Imagínate No hagan eso Sale Y luego no quieren Que le llamemos Este Bueno Pobre esponja Ay papaya De serio Ay papaya De serio Hombre Ahora si que Parece que regresaron De una buena golpiza ¿No? Vienen todos hinchados Que se armen Los pingadasos No es Bueno Pues vámonos Antes de que se armen También por acá Vámonos Como si que regresamos Con mucho cariño Por ahí Ahorita Regresamos Con peticiones Y regresando ¿Sabes qué? ¿Qué crees? Que viene la bioserie De vocé 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 Sí Como ya lo habíamos dicho Ya lo habíamos dicho Ahora A ver si Nos confinamos Agarramos a Rebequita A ver qué nos dice A ver qué nos dice Y también te voy a tener noticias Sobre mi querido Mauricio Marcelata Otra vez Francisco Ah no Está dando Ya dio la espalda Ok Y te digo cuándo se va a presentar Y en dónde Bueno Ahora regresamos contigo A través de La Más Tropical 97.3 Andele pues La Más Tropical 97.3 Fuiste a mí alguna vez No hace mucho Hace un mes Me dejaste y empezaste A salir con alguien más Yo no he salido sin ti Con mi ex nunca volví Yo lo único que quiero es Que sepas que me muero Sin tus ojos viéndome Sin tu boca hablándome Sin tu cuerpo sobre el mío Protegiéndome del frío Sin la posibilidad En tu amor y tu amistad Tirando piedras al río Porque ya tu amor no es mío No hace mucho Hace un mes Yo no he salido sin ti Yo no he salido sin ti Con mi ex Con mi ex nunca volví Con mi ex nunca volví Yo lo único que quiero es Que sepas que sepas que me muero Sin tus ojos viéndome Sin tu boca hablándome Sin tu cuerpo sobre el mío Protegiéndome del frío Sin la posibilidad Sin tu amor y tu amistad Tirando piedras al río Porque ya tu amor no es mío No hace mucho No hace mucho Hace un mes No hace mucho Hace un mes La paz tropical 97.3 Cambiando tu vida Bueno ya regresamos Dos de la tarde Con treinta y un minutos Muy buen provecho Aquellos que ya están comiendo Carrelón Así es Buen provecho A la gente que ya está comiendo Que está tomando ya sus alimentos También a la gente Que en este momento Se va O se está desplazando O ya sea Hacia su casa De regreso O que apenas se va A su trabajo También Pues mucho cuidado Este Que pues que tengan Una hermosa tarde ¿Verdad? Claro, claro Tenemos saluditos Canalito por ahí Tenemos saludos Tengo saludos Dice A ver A ver aguántame Aguántame comadito Échame los saludos Dice Este Por favor Quiero dedicar una canción A mi novia Me dice Juan Iván Pues dime ¿Cuál quieres Juan Iván? ¿Qué canción es la que le quieres Dedicar a tu novia? Dice La familia Jiménez Arico ¿Qué dice? A Sinorep A Sinorep Este Este Compartido Ya compartí Compartan Compartan Gracias Compartan Por favor Compartan Compartan Rosa María López Zúñiga Dice Quisiera si pueden Saludar a mi hermana Guadalupe López Zúñiga Dice que le puede Mandar una felicitación Este Nos deja su número Telefónico Dice que está muy triste ¿Cómo ves? Mira Te voy a ser sincero Mi querida Este Rosa María Este Ahorita no podemos Hacer llamadas Si no es que no queramos No podemos hacer las llamadas El El programa tiene otro contexto Pero Este Los Lo que son serenatas Y felicitaciones Y esto Se hace en los días ¿Qué pone? Martes Todos los días Martes De nueve De nueve a once De nueve a once De la mañana Martes once De nueve Pero Vamos a una cosa Yo le prometo Este ¿Cómo se llama? Se llama Rosa María López Zúñiga Rosa María Te prometo Que Mira Hoy te voy a guardar Se llama Guadalupe Ok Te prometo Que el día martes Le voy a marcar A Lupita Para que estén al pendiente Por favor Sale Para que estén al pendiente Yo ahorita voy a guardar Tu número Te prometo Que yo le marco Yo le voy a marcar Y le componemos Ahí una canción O se la dedicamos A ver que hacemos ¿No? Para que veas Rosa María Son los días martes Martes Para precisamente Todos aquellos Que quieran cumplir O que van a cumplir años O que desean mandar Felicitaciones Por eso Todos los días Martes De nueve a once En el programa Del Pony Show Ya abrimos este espacio Que se llama Las serenatas De la más tropical Ah perfecto Ahí está Bueno dice Juan Gallardo Órale Vientos huracanados Mira desde Desde los Yunates Gracias Mi tío Juanito Saludos Ahí estamos los dos Dice Este Dice restaurante Bueno Ya de mi sobrina Toña Ya por la Romero Rubio Ah como no Sabes que Este De mi prima Toñita Esos No unas quesadillas De sesos No No sabes Ahí exactamente En Tánger En verdad En la calle Dice Tánger Casi esquina Con Pekín Ajá Ahí en la colonia Romero Rubio Vayan de verdad Dígale Este con la familia Guzmán Dígale No 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 Vaya por favor Este La famosísima Toña O sabes que Ay hasta se me hizo Agua la boca Canal Pero sabes que Que se me antojaron Unas Unas migas Unas migas Haz unas migas Que no saben No 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 a mi también Se me antojaron Sus amigas Oiga Espérate Espérate Y hablando de las amigas A quien crees que nos encontramos Hablando de las amigas A quien A quien A quien Nos encontramos A Rebeca de Alba Ay no Me encanta la güera Pero sabes No iba sola Con quien iba Iba con la chica sexy Susana Zabaleta Ay yo no Ándale No hombre Yo estaba quedando en vigilia Ah por cierto Ayer me fui a poner Mi crucecita Me voy a retocar la ceja Te caigo bien o te caigo mal Realmente no me importa Uy 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 Perdóname Rosita te pisé Dana te pisé Dana te pisé Perdóname Te caigo bien o te caigo mal Realmente no me importa Uy pues ni modo Pero bueno La que si me importa Es lo que va a decir mi amiga Punto La escuchamos A ver a ver A ver vamos a escucharla Por favorcito Amiga échale No no suena nada Allá dijo Bueno Mauri va a producir esta ¿Quién va a producir? Toño Mauri Ah wow Había leído por ahí en la prensa Con ustedes O quizá escuché sí Que va a ser su Su bioserie Y ese me hace interesantísimo Tiene todo que contar ¿No? Desde su nacimiento Cómo fue Educado Ay su intelectualidad Sus padres Sus amores Oigan pero es que no es O sea es una historia muy interesante Porque imagínate que Picasso Te llevara a la escuela O sea no es como que te llevara El de la basura Yo creo que fue una época Es una época muy muy interesante O sea la época tuvo todo que ver También en ese momento De su padre siendo el mejor torero Luis Miguel Dominguín Lo que estaba sucediendo allá El franquismo En fin Casado el papá de Miguel Con una actriz italiana Entonces la combinación De que venía De toda la La maravilla del cine De Roma De momento llegara Pues a un sistema totalmente ¿No? Autoritario Exacto ¿Tú vas a salir? ¿Quién te gustaría que te recordara? Hombre yo creo que a mí Ni me pelan en ninguna serie Hombre Claro Cuando yo haga serie Los invito a ustedes Para participar ¿No se acercaron a ti Para que contaras algo Algunas anécdotas? No para nada Yo creo que este proyecto Apenas Está comenzando Y se me hace una maravilla Que él haga su Que comparta su vida Con ese gran ojo que tienes ¿Quién te gustaría que personificara A Miguel Bosay? ¡Qué miedo! Él No pues no Pero no se me había ocurrido No yo sé ¡Qué miedo! Y además Este No bueno Aunque no sea mexicano Sí claro Sí Tiene que ser alguien muy parecido Porque además Tiene una cara hermosa Ese hombre Siempre Ay cómo veo usted Oye bueno Se agarraron las dos Bueno Ya lo dijo muy bien Rebeca de Álvaro Dijo Ni me pelan Ni me toman en cuenta ¿Cómo ves? Pues caramba Nada más deja que llegue La bioserie de Ricky Martín ¿No? Sí Como esto Deja que llegue La bioserie de Ricky Martín Y vaya veremos Dijo el ciego Que por cierto ¿Qué besucón me saliste? ¿Eh mi Ricky? Eres todo un coquetillo 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 ¿Verdad? Dice Javier Suquiara Allá A Villa del Mar ¿Ah sí? ¿No subiste esa? No Sí fíjate que resulta que ¿En serio? Sí Este Termina la participación ¿Ves que en Villa del Mar Se hacen por bloques? Ajá Y entonces termina Lo presentan Termina su participación Y cuando llega Este conductor Ajá Que se encuentra O estaba presentando A todos los artistas Claro Con otra chica Ajá Le dice Este Dentro de la plática Dice El beso a la mujer Le da 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 el beso a la mujer ¿Cómo? No Ella se voltea Le quiere dar un beso También a la chica Pero ella sí se voltea ¿Qué le dijo? No, no, no Tú y yo Hacemos corto circuito O sea, en serio No Y esto se suma Esto se suma A que Habían dicho Que Este Mi querido Ricky Martin Ajá Ha tenido una infidelidad Allá En este En Chile Ah, ¿sí? Entonces Este Pues obviamente Este fue Un cuarteado De que Dicen que eras El presentador Pero no No, no Hasta el presentador Pues la verdad Es que se rió Y todo Pero Porque Nada más Porque Estaban Ahora sí Que en plena televisión Y no Como dicen Los de Acapulco Un puñete Te hubiera dado Ajá Sí No Sí Ya me imagino Tranquilo Tranquila Tranquila ¿Cómo ves Comparito? No Pues imagínate Pues ahí está Cuando Este Cuando hagamos También la bioserie Del descontón Pues invitamos a Rebeca Me acordé El comandante Ramírez Que cuando le dio el beso Se limpia Así No No Ah, ¿sí? O sea ¿Qué dijo? ¿Te vas a limpiar O no te vas a limpiar? Exacto No Exacto Así le dijo Exacto A ver A ver, dile tú Oye ¿Te vas a limpiar O no te vas a limpiar? No 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 Bueno Pues vamos ¿Cómo sigue hablando De las cosquillitas? Regresamos Porque tenemos Por ahí la historia Tengo una historia De este Mira, hay dos cosas Que me gustan mucho Hay uno Hay uno Hay un este Video muy viral Ajá Que me encantó Este Reapareció Mi querido Macon Jackson Ok Y este También algo de Mauricio Martellato Ok Pues regresando ¿Te parece bien? Bueno Ándale pues Vámonos con música bonita Se llama Y se titula Por supuesto La gran sonora dinamita Que nos está viendo esto Sale ¿Sabes con quién? Con Inel Conde Ándale pues La más tropical 97.3 Esta muchacha Me dijo Que la mamá Le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case Con un viejo Esta muchacha Me dijo Que la mamá Le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case Con un viejo Porque el viejo Si va en la calle Me traigo a llave Me traigo a llave Me traigo a llave Cuando regresa Que no es tropeado Viene cansado Y echa a dormir Enseguida Pero el joven Se va de rumba No me trae nada A medianoche Viene borracho Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay Es levantando la cortina Señorita ¿O debo decir El bombón asesino? Ese mismo Bailando con la sonora Dinamita Si señor Chiquillo Aunque la gente comente Me dijo la señorita Si me casó con un viejo Sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica Si pica no mortifica Fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo Me lleva al cine Si va a la fiesta También me lleva Si toma trago Que me mareaba Cuando regresa Echa a dormir Enseguida Pero el otro Es a lo contrario Si va a la fiesta Nunca me lleva Esa luna en el Que estamos pasando Como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay Es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! La paz tropical Tú como piedra preciosa Bueno ahí está Dos de la tarde Con cuarenta y cuatro minutos Qué rico Oye la verdad Está esto a todo Lo que da Camelito Así es compadre Muchas gracias A la gente que se toma La molesta Siempre de estarnos Pues aquí Compartiendo ¿Verdad? Gracias Igual de mandarnos Sus mensajes Y le mando un saludo Le mando un saludo Dice Este Nos contesta Después de que Habíamos dicho De esta pequeñita Que estaba Este Pues triste Esta María Guadalupe Ajá Que nos hizo Ya nos contestó Me dijo que Muchas gracias Que va a estar Este Que está agradecida Y pues espera la llamada ¿Verdad? Yo me este Yo me comprometo Mari ¿Verdad? María Si no me recuerdo Exactamente Este Yo me comprometo Que de verdad Yo lo voy a marcar Para que Se ponga bien contenta Lupita Yo me voy a comprometer El día martes Hay nada más Hay que estar ahí Que se activen Por favor Vuelva a ser un fan destacado Ahí en las redes sociales Para la gente que nos está Viendo a través de Facebook Active la campanita El diamante De lo que es Pues la más tropical Ahí Actívenos por favor Vuelva a ser un fan destacado Como un diamante ¿Verdad? Como una piedra preciosa Como estamos escuchando Ahí la De fondo musical La de Gema ¿No? Vuelva a ser una piedra preciosa De la más tropical Y cada vez que estemos Activados en vivo En Facebook Bueno pues ahí Le va a llegar la notificación Y bueno Y aparte Se va a llevar muchísimos premios Así es Oye por cierto ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a la niña? No sé Ahí está Ahí está Este Cervantes Felares Dice Saludos un favor Ah no Saludos para el payaso Aquí en el Tianguis Del Barrio Nuevo Ah saludos Cómo no De verdad Le quiero mandar un saludo Muy especial A todos los payasos De verdad A los cantantes Al que está allá en Tepito Que canta Pero padrote Mi compadre Allá en Tepito La gente de Tepito La gente De verdad Es Es la muerte En serio Ir a este A un A un Tianguis Porque usted va A un Tianguis Y no 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 O sea O se trae Fruta O se trae Verdad Ropa O ya de pérdice Habiendo una Una quesadilla Un chicharroncito Pero es la muerte O sea Es irresistible Estar ahí Así que le mandamos Un cordial saludo A todos los tianguistas Les mandamos un fuerte abrazo Canalito Pues ahí está Tu barito Ahí está Oye A ver Cuéntame Platícame Lo que onda A ver Que tenemos por ahí Mira Tengo Tengo Este A mejor vos Con este Voy A ver A ver A ver Resulta Que Pues hay Una Persona Que Pues ahí Salió Verdad El año pasado Si Este Se dijo Que había salido Bien Este Y que todo Todo muy a gusto Bueno De quién estamos hablando De Mauricio Barcelata Claro Se le preguntó Incluso al mismo conductor Te acuerdas Que lo encontramos Y este Le preguntamos al conductor Que qué onda Que Que se había enojado Exactamente Y él nos dijo Que Pues que Todo bien Todo bien Se había quedado todo bien Ajá Y que De hecho La misma empresa Le había ofrecido un trabajo O sea Otro proyecto Ajá Sí Bueno Después de eso Televisa también Bueno Bueno no Televisa específicamente Sino Magda Rodríguez Que trabaja actualmente en Televisa Claro Pues es amigo de Es amiga de Mauricio Barcelata Ajá Y le dijo Papá ya dísela Ya te quiero venir para acá Sí Tráeteme Porque tengo un coctel Entonces se vino Y el día Este Ya se presenta Solamente sustituyendo Ok Pero Ya se dio la noticia Que Mauricio Barcelata Va a conducir un programa Ah Sí Ya está la noticia Ok Ok Ya está la noticia Ok Este Ahorita les decimos Que programa va a conducir Pero es un programa de concursos Oh Un programa de concursos Es el que va a estar Este Presentando Él es muy bueno para eso Sí Muy bueno Pero ahí te va Resulta Que Este Le va a hacer la competencia A sus compañeros Ah No Bueno El día de mañana Prendan su televisión Comparito Ajá Sí Porque Va a estar sustituyendo A mi querido Este El negrito Araiza Ah sí Entonces Este Mañana se va a presentar Antes decían que no Pero sí ya Ya mañana Mañana viernes Este Se va a estar presentando Junto con Galilea Montijo Andrea Legarreta Ajá Y este Va a estar sustituyendo Al negrito Araiza ¡Míjole! No Ahora sí que de plano Así es Día 28 De febrero Bueno No pues la cosa ya está O sea Mira Ya cuando pisas el foro De la compañía Es porque Ya está Por ahí algo ¿Verdad? O sea Totalmente Pero para que mienten O sea La otra vez Habíamos preguntado Le preguntamos Compadre La verdad Te castigaron Se enojaron Porque fuiste A hacer la prueba Vaya con Magda ¿Qué dijo? No 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 es cierto ¿Cómo dijo Ramírez? No ¿Cómo dijo? No 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 ¿Ya ves? No No es cierto Estos son rumores No ¿Por qué? ¿Por qué? Santa madre O sea Si hubieran dicho Si hubieran dicho la verdad No O sea Si Si se enojaron Y por eso ¿Qué le dijeron En verdad? Marcelata Se fue O sea De plano Pues ni modo Pues ahí está Bueno Oye Este Voy a regresar Por ahí tenemos más Sí Mira Hay un video Hay un video Que este Que se está haciendo muy viral Ajá Porque resulta que Mi querido Michael Jackson Ajá Aparece Ah caray Pero luchando ¿Luchando? Ahora es luchador No Mira Si mi querido No No Chávez Ya va a ser cantante Él Sabían que Él era un veciador ¿No? Sí Estamos hablando del Junior Del Junior Sí De Junior Chávez Junior Bueno Pues Ahora se va a lanzar Como cantante Ya estuvo cantando Ya Ahora Michael Jackson Pues resulta que Ya se aburrió de la cantada Y ahora va a ser luchador Ah Que la canción Y es hablando en serio Santana Jackson Santana Jackson Es un imitador Este De Michael Jackson Pero que se dedica a luchar Ok Y este Está muy chido porque Lucha libre me imagino Lucha libre Exactamente Lucha libre Hace sus castigos Este Pero está muy bueno Porque obviamente Le da una patada Un ejemplo Le da una patada Este Ya lo pueden ver por cierto En la página de la maestra picante Perfecto Pero bueno Le da una patada En la pancita Entonces el otro se agacha Ajá Lo agarra Y se hace para atrás así Ya El paso de la luna Sí El paso de la luna Ok Así Ok Ok Este No sé Lo Lo tira Lo tira Y le hace Y va Así Está todo genial Como A ver Deja a ver Si lo tengo aquí Meramente entretenimiento O sea ¿Sabes qué? Todo un espectáculo Ahorita la lucha libre Anda haciendo un poco más show Porque también metió a un luchador Que se llama La Iguana La Iguana La Iguana En el cual bueno Su entrada pues es todo un show Realmente Que es el baile de la serpiente El baile de la serpiente Exactamente Yo soy de la serpiente Este Santana Este Se llama Ay se me está olvidando Santana Jackson Ok Te aseguro que triple A lo va a agarrar Seguramente Porque así empezó Este La Iguana La Iguana Se hizo viral Y este A ver A ver Subale Si tienes ahí Mira a ver si A ver si le podemos Colocar un poquito Ah Si ahí está Ok Ok Aquí estoy viéndolo Estoy viendo Ah está muy bueno Está muy bueno Hace dos Tres pasitos De A ver Lo ponemos ahí Ah Ahí está A ver A ver si Lo ponemos Ahí está Ahí está Ahí se está Haciendo el paso de la luna Lo derrumba Y hace Su clásica Su clásica Su clásica señal ¿No? Ok Bueno Ahí está Bueno Muy bien Está chido ¿No? La verdad que sí ¿No? Vale mucho la pena Oye ¿Y sabes qué? Para terminar Y cerrar el bloque A ver ¿Sabes quién Este? Ay es que es un amor ¿Quién? Ahora Mi suegra Mi suegra Para ser Para ser todo un artista Ajá Pues tienes que tener Este Pues ahora sí que mucha diversidad Me tengo que encuerar Sí, sí, sí Me tengo que encuerar Tienes que tener mucha Mucha diversidad Entonces Te quiero presentar A ver si sabes quién es Déjame nada más A ver A ver ¿Quién será? Déjame este No Pero me vamos rezando ¿Sí? Espérame, espérame Es que Es que charro O sea De hecho Lo mandé Se lo mandé aquí A mi querido Chimino Ponte las pilas Para que lo checaran Déjalo Busco No más Mi querido Se lo mandé A la del rebao Órale Vamos a corte Regresamos Porque si no Nos lo van a regañar No mejor Órale Órale Ahorita Ya lo tengo Pero bueno Ya Vámonos Con música Regresamos Espérame Espérate Espérate Ya, ya Súbele Nada más Súbele Chimino A ver A ver Pues Que onda Quién es Esos Esos Son Matalones Mi querido Coctemoc Gabriel Coctabriel Extrañándote Juan Gabriel Ándale Coctemoc Lo bueno es que eres gobernador No puedo ser fuerte No puedo Porque Tú no estás aquí Mendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que choca en mí Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada Así Extrañándote Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote Extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Anhelándote Añorándote Vivo sentiendo tu amor Vivo extrañándote Esta casa Sin tu presencia Amor Extrañándote Vivo extrañándote Pasa el tiempo Y no te olvido Ni un momento Extrañándote Vivo 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 extrañándote Vivo extrañándote Vivo extrañándote Y recordando tu cariño Extrañándote Extrañándote Y me estoy entrenando Vivo Extrañándote Aprendiendo a cantar Aprendiendo a cantar Encuentro ¿Estás buscando auto? ¡Es tiempo de estrenar! Cambia tu viejo carro, camioneta o moto y sal estrenando en Agencia Rollout. Además, diariamente llegada de modelos y marcas diferentes para que digas el que más te guste. Seminuevos accidentados, visítanos si te convencerás. Carretera Federal, Lechería, Texcoco, kilómetro 46, Colonia, El Carmen de Catepec. Llámenos ahora, 5530-3485-53. Recuerda, no tenemos sucursales. ¡Agencia Rollout! Cocinas con Ángel te ofrece cocinas integrales, croce y baño. Somos fabricantes, contamos con la mejor calidad y el mejor precio del mercado. Aprévete a tener el paraíso en tus manos con nuestros modelos exclusivos y de vanguardia. Aceptamos todas sus tarjetas. Los esperamos en Avenida José López Portillo, kilómetro 28.5, Villa de las Manzanas, Oacalco. A unos pasos del México, Primera de Villa, 5567-151874. Cocinas con Ángel. Atención, responsabilidad y buen servicio. Atención, responsabilidad y buen servicio. en Imexco. ¿Sabías que la publicidad es buena? El que no nos anuncia, no vende. Recuerda ese afamado y reconocido refrán. Santo que no es visto, no es adorado. Estamos para servirte. Anuncia tu negocio, empresa o escuela. Productos y servicios. Eventos sociales. Y mucho más. Aquí, por esta radio. No pierdas tiempo. Toma el teléfono. Llama ya. 5994-0703. Tenemos spot, campañas y publicidad especialmente para ti. Recuerda que en la más tropical 97.3 estamos cambiando tu vida. Se va a hacer la carnita sal. Porque no hay quien nos gane con la mejor selección de carne de res y de cerdo. Carnicería del Eje 8, nuestra frescura y calidad al alcance de tu bolsillo. Disfruta de nuestros 9 combos para ti. Combo 2. Un kilo de carne de alambre, un cuarto de queso oaxaca, un kilo de tortilla de harina, por tan solo 99 pesos. Disfrútalo en Carnicería del Eje 8. Combo 4. Charola de carne de hamburguesa, un cuarto de queso oaxaca y papas a la francesa, por tan solo 99 pesos. Pedidos al 561744-1154, Avenida Eje 8, Esquina Eje 3, Colonia La Granja, Cuacalco. Carnicería del Eje 8, al alcance de tu bolsillo. En tu cuadrante esta serie. Muchas, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. En la web, páginas que nos siguen y nos copian. Muchas, arruana, pero algo que te impacte y te transforme. Bocas, la más tropical, 97.3, cambiando tu vida. Cambiando tu vida. Porque tú lo pediste, febrero loco y marzo de descuentos. En Super Cremería y Carnicería, La Vencedora. Tenemos una gran variedad de alimentos para consentir a toda la familia. Manejamos las mejores marcas y productos en cremería, salchichonería y congelados. Y por supuesto, nuestro sello de la casa. La mejor carne fresca del día, de res y cerdo. Por eso nos llaman, Super Cremería y Carnicería, La Vencedora. Calle Agua, Manzana 19, Lote 3, Local 1, Los Acuales, Coacalco. Pedidos a domicilio, al 5564-541878. La más tropical, 97.3, cambiando tu vida. Ya regresamos, 3 de la tarde con 3 minutos. Ya regresamos, estamos en el programa del Descontón. Recuerden que todos los días, lunes y jueves, bueno, pues tenemos nuestro programa lleno de mucho espectáculo. Mucha información, ya sabe, un poquito de chascarrillos. Y sobre todo, bueno, la información fresquesita con las exclusivas de La Más Tropical, ¿eh, carnal? Así es, compadito. Bueno, pues voy a mandar un saludo. Oye, dice Dianis que el que estaba cantando eres tú, carnal. No, yo me hice lo cagando. Dijo que eres tú, dice que no te hagas. Que salgas de ahí, por favor. Tómenselo más en serio, tómenselo más en serio. ¿Cómo ves? Así dijo, ¿eh? Y dijo, no, dile, esa boy yo la reconozco. Es de mi padrino, dijo así. ¿Cómo ves? Vas a ver, vas a ver. ¿Verdad? Mira, ni modo. Eres una zorra, te odio y muérete. ¡Qué gancho! Oye, bueno, le mandamos un fuerte abrazo a mi compadre Monquique. El ratito estará en punto de las 5 de la tarde, Monquique. Más sin embargo, pues nos vamos con música, carnalito. Vámonos con música. Vámonos con música bonita de La Más Tropical regreso contigo. ¡Súbenle, carnalito, buena cumbia para ustedes! Una exclusiva más De Agustín El famoso siglo Chacupo El Brooklyn Nueva York Y el saludo va Para el que representa El Miss New York New Jersey El famosísimo Tremendo Spocky Ojos negros de mis andas perdidos por ti Ojos negros de mis andas perdidos por ti Mientras tu pobre amante Mientras tu pobre amante Llorando por ti Mientras tu pobre amante Llorando por ti Y si tú no te acostumbres a que yo me iba tomando Y si tú no te acostumbres a que yo me iba tomando Me de gla, guaya bonita Me de ir bonita Mientras tunelle, guaya yo me vide Llorando por ti Ayaya, sandita Llorando por ti Mientras tu ojo negros Mientras tuante tu madre Llorando por ti Y para que lo baile Estefany, la secre Y la pequeña Nayeli Y este es, otra más, de los hermanos Rojas Digno y Joaquín, sonidos vocales Ojos negros de mis andas, perdidos por ti Ojos negros de mis andas, perdidos por ti Mientras que tu pobre amante, llorando por ti Mientras que tu pobre amante, llorando por ti Y si tú no te acostumbras a que yo me iba tomando Y si tú no te acostumbras a que yo me iba tomando He de ir, bondita, llorando por ti Ayaya, sandita, llorando por ti Mientras que tus ojos negros, llorando por ti Y yo salto Jerry Soto Con el sabor Ya regresamos Oiga, tres de la tarde con ocho minutos Que riqui, kiki, kiki, kukis Nombre Este, recuerda que también Todos los sábados O sábados y domingos Fines de semana Estamos con ustedes de once a una de la tarde Tenemos una programación súper espectacular Se siguen añadiendo A la más tropical FM Vienen con más contenidos La salsa está a todo lo que da Espérenlo pronto Tenemos una gran sorpresa Y bueno, que le cuento también Este, Norita, por ahí se reportó Ya se reportó, Nora, bendito Dios Ya se reportó Ya, o sea Me caía con el pendiente Se va a Nueva York, la señora O sea ¿Qué le importa la vida aquí? Me quedó aquí trabajando como negro ¿Verdad? No, bueno, ya para qué Oye, este, hablando de las cosas de que se ausentan ¿Sabes qué dice ausento un poquito, canal? ¿Quién, canal? Este, el tremendísimo actor Cuno Becker Nos lo encontramos Fíjate que tuvo una pérdida Este, muy, muy triste Ajá Eh, falleció su primo Y, bueno, nos lo encontramos Y entre voz cortada Nos dice qué pasó ¿Lo escuchamos? Ok, a ver Bueno, vamos a escuchar a Cuno Becker Por favorcito A ver si lo demos Este, pues vine a Digo, nunca hablo de cosas personales Pero vine a A la Al funeral de De mi primo Que era mi hermano Del alma Y Gracias Gracias Este, perdón No, no, no Ya fuimos Este, y ya Ya, ya Ya acabó Y pues Un poco enojado con él Porque Yo hablé de De esto algunas veces con él Y bueno Por cosas personales Pero bueno Se nos fue Se nos fue Que poca madre tiene ¿No? A veces uno no llega a decir Las cosas que deseamos ¿No? A toda la gente querida En este caso fue algo similar No, en este caso Yo encontré un hermano En un primo hermano Un hermano de verdad Una persona En Alejandro Que Siempre me escuchó Estuvo conmigo En muchos buenos momentos Pero sobre todo Estuvo Estuvo conmigo En En Los peores momentos Y más oscuros de mi vida Me ayudó mucho Con su sentido del humor Me enseñó mucho Me dio muchas lecciones Buenas y malas ¿Jóven murió? 49 años Sí Oye, es ahí cuando Cuando perdemos Mujer que ellos Cuando aprendemos A valorar Lo que tenemos Lo que nos vean Muchos amigos Ay, perdón Este Sí Sí, claro Por supuesto que Que yo siempre lo valoré Pero Pues Pues voy a extrañar Muchas cosas De él, ¿no? Este Hablábamos mucho No nos pasó eso De De no haber hablado Ciertas cosas Yo creo que hablamos Muchísimo Yo hablé El lunes con él Y él murió el miércoles Y me hacía reír mucho Hablábamos de muchas Tonterías De muchas locuras Y de muchas cosas De cuando éramos chicos Etcétera Él estuvo siempre para mí Y era Será mi hermano ¿No? Es mi hermano Y siempre va a ser mi hermano Mira, qué cosa ¿Cómo ves? Caramba Cuarenta y nueve años Muy joven, ¿no? Una persona que realmente Lo ayudó Sí Él Era su primo Era su primo Ajá Y dice Primo hermano precisamente, ¿no? Sí, que hicieron algunos proyectos Y que pues sí Era su apoyo Mira, cómo Híjole Hay cosas que la vida suceden Dice Estoy enojado con él Porque le hablé Y no hizo caso De verdad, ¿no? O sea Híjole Qué palabra tan fuerte Pero qué real, ¿no? O sea Cuando te dicen Te vas a caer Entiende Te vas a caer Te vas a caer Y las cosas suceden, brother Entonces Para mí es una lección, ¿eh? O sea Cuando te dicen Agua Ciérrale a la llave Porque Se te va la corriente La cosa Hay que poner atención ¿No? Sí No, no entendí La verdad es que sí Este Y ya escuchaste Estaba joven todavía, ¿no? Sí Sí, sí Y bueno Pues este Obviamente habla también De sus proyectos Algunos proyectos Y no le queremos Quitar la importancia Eso más Sin embargo Bueno, pues tristemente Esta situación Que le pasa a Kuno Becker Que Pues lo tomamos Ahora muy en cuenta Porque efectivamente Él no habla Absolutamente Realmente nada De su vida personal Pero en esta En esta ocasión Pues Lo externa Esa habla Que le dolió Demasiado Y aparte En el mismo audio ¿No? Se alcanza a apreciar Como Pues dos o tres veces Estaba a punto De romper en llanto ¿Eh? Sí Entonces bueno Pues ni modo Sí, sí La entrevista Que se le realizó Este Muy sentido Sí Muy sentido Bueno Pues ni modo En paz descanse Vamos con música Canarito ¿Qué te parece? Órale pues Regresamos Porque tenemos más Aquí a través De La Más Tropical FM Ándale pues Vámonos La Más Tropical Noventa y Sende Punto Tres Campeones Ayer Me viene El espejo Y ya no me conocía Mi pelo melo Mi blanco Y arrugas En mi perfil Así como hay un principio Todos tenemos un fin De veras Me puse triste Al ver mi rostro Marchito Ay me puse A recordar Cuando era yo Govencito La vida Era alegre Pa' mí Todo era bonito Y la vida Se comprara Con mucho gusto Lo haría La pagaría Por pagos Al contado No podría Porque eso es imposible Si no Los ricos Lo harían La más tropical Noventa y Sende Punto Tres Los años No te perdona Eso tú lo sabes bien Por eso Mientras que puedas Hay que vivir Como el cielo Porque la vida Se acaba Y nada Puedes hacer Por eso Les digo A todos Que vivan La vida Al cien Porque el día Que uno Le toque Nos vamos Pa' no volver La vida Proto Se acaba Eso Lo sabemos Bien Si la vida Se comprara Con mucho gusto Lo haría La pagaría Por pagos Al contado No podría Porque eso Es imposible Si no Los ricos Lo harían Por si las mañanas Estamos contigo Buenos días Alegría En las tardes Como no Dormimos contigo Caguantos pistalles Caguantos pistalles Caguantos pistalles En las noches Dormimos contigo Soy yo Contigo Te lo estás viviendo Así es La más tropical Veinticuatro Ores del día Trescientos sesenta y cinco Trescientos sesenta y cinco Trescientos diez del año A través De la noventa y siete Punto tres O tres O tres O tres Auto Soy Tony Si quieres bailar Y gozar De salsa sabrosa Esa mujer Que tú llamas Sin tu ame Merece respeto Por ser debutante En el lecho La chastro vital Como presenta Punto tres Ya regresamos Tres de la tarde Con dieciocho minutos Oye que rico Muy buen provecho Si están comiendo También Les invitamos Verdad Que nos digan Que están comiendo Canaito Que nos digan Que están comiendo Que Ay este A lo mejor O una agüita ¿No? Ahorita Entre el frío y el calor Ya supuestamente Febrero Loco Pero que tal marzo Carnal Marzo otro poco No hombre O sea Que onda con marzo Ya este Vienen los fríos Si comarito De hecho Este Te puedo decir Que en la mañana En la noche Estaba haciendo calorcito Después estaba temblado Y en la mañana Un friazo Un friazo Que ágico de la mañana Todo se nos hacía chiquito Así es Hasta las neuronas ¿Qué tenemos canalito? Y sabes Como dices Febrero loco Y marzo otro poco A ver Y sabes quien está loco O loca Ok Pues fue Galilea Montifo Ah caray Y es que pues se arroja Se arrojó Este Hace poquito ¿Verdad? Desde A Listo Puebla Se fue para allá Y se subió allá Al avión Comparito Ok Y que se avienta Desde doce mil pies Ande pa su mecha Todo chido Todo chido Y de repente Pongo Que pierde conocimiento Se me cedió Y es que Realmente Es que Vi uno de los momentos Más épicos Porque la adrenalina Pues se le subió Con todo Y este Esto fue porque Aceptó Esto fue por un reto Fue por un reto De un youtuber mexicano Que se llama Juanpa Zurita Ay Juanpa Entonces tuvo que arrojarse En baracaídas Y este Pues tenemos la entrevista Que lo digan ellas A ver Que lo digan ellas Echamelo A ver Vamos a ver Que nos dice ella Que se aviente Que se aviente Ay que paso Que valiente Magda Magda Rodríguez Es la primera Que dice Yo quiero ver Que te quiebres la pata De tuya Y perdóname Una imagen En Big Brother Cuando te aventaste Del hoy Te acuerdas Te querías agarrar Como lo vas a hacer Me quería agarrar Del aire Aparte fue La que más Se tardó Me acuerdo Que todos se aventaban Como al minuto Dos minutos Lo pensaban Y se aventaban Yo me acuerdo En Big Brother Que tardé como media hora En aventarme Porque yo si tengo Mucho miedo A las alturas Y una vez En vacaciones Con mi familia En África Mateo Ahí va detrás De sus hermanos En un parapente Si lo hice Si me aventé Pero de un paracaídas Hijo si está cañón La caída libre Yo le tengo mucho miedo A las alturas Lo pensé mucho Aparte Es un reto Donde digo Pues está O sea ¿Cuándo lo voy a volver a hacer? O sea Si no es así No me aventaría Pero En mi casa Mi chiquillo Es muy arriesgado O sea Él fue el primero Que me dijo Mamá Véntate Yo me quiero Aventar contigo Le digo No espérate Tú vuelas Por los aires Este Mis niños Son muy aventados Mi marido Es por Billy Pero Yo soy la de La miedosa Entonces vamos a ver ¿Qué tienes más detalles? Ahora espérate Ahora que se friegue Juanpa Que cumpla Porque Aunque no me aviente Yo voy a cumplir Y él ya tiene que cumplir De que va a ser Entonces el cuarto juez De Pequeños Gigantes Me vale No lo presionamos No Ya me presionaron mucho Porque me aventaron Ellos para que Entonces ahora Que cumpla Bueno Ahí está Que cumpla Por eso le dijeron Que sabiente Que sabiente Cuando estaba llegando La entrevista Y como te vuelvo a repetir Pues ya sabes Que ahí en el avión Este Pues se sube Y a los mil pies Todo iba chido Y hay Mucho grito Y todo bonito Ajá Pero a los mil pies Tómala Compadre Se pierde El conocimiento Le dio vértigo Sí Y por eso dice Y menciona Este Ahora que se brigue Un Juanpa Porque Todo era para su canal De Juanpa Ok Y cuando vio que llegó Este Toda desmayada Pues llegaron Los paramédicos Y vieron Y ya después se recuperó Pero voy a Ahora sí que se le hicieron Así Kiwis 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 Al Juanpa Compadre Para andar ahí Haciendo cosas Que no en serio Sí No como es Este fue el reto Dijo Este La situación era Que Si este Ya Bueno ya la Acabo de escuchar Con Galilean Pero el reto Era que si Cuando Galilea Invita a Juanpa Ajá Le dijo Va voy a ir Pero Solamente con una condición Con cual Pues te reto A que te avientes Así fue que inicio Ajá Y este Y tú vas a ser Juez de los Como ya se aventó Por eso ahora le dijo Ahora yo espero Que tú cumples De hecho Que hablo un poquito Acerca de eso De De los pequeños gigantes A ver Estarás aventando Para empezar a hacer la presión Con Juanpa Nos vas a invitar O estos días Estos días Invítame Ah no Ah no Si hay Márquenle al desgraciado Porque Aparte pregúntele Porque yo ya le estoy cumpliendo Y mi hijo Pues este Bueno Oye Por cierto Se habla Definitivamente Que Pues de los que ya están En pequeños gigantes Como jueces Pues en este caso ya Juanpa Sería Esta Verónica Castro Parece que ahí Vuelve Verónica Castro A ser de pequeños gigantes Y hablan por ahí también Inclusive creo de María León Creo que Órale Entonces Hoy en la mañana Apareció María León Este Ahí en hoy Y tú sabes que María León Pues anda Primero que todo Estanda va a hacer Su canción ¿Ya escuchaste su canción? Ya ¿Ya lo escuchaste? Sí Hace un Perro Amor Perro Amor Perro Amor se llama Y este Algo de cumbia Con un poquito de De reggaetón De reggaetón Y este Entonces se va a presentar En el auditorio En el auditorio nacional Y hoy se presentó En el programa de hoy Mira Tengo aquí Ay sabes Quien también va a ser juez Vivi Gaitán Ah Vivi Gaitán De hecho Hace unos cuantos días Salió Haciendo ejercicio Haciendo ruedas De carro Vivi Gaitán Porque dice que se quiere Poner en forma Para Ser una buena juez O sea No entiendo Que tiene que ver Las ruedas de carro Con ser una buena juez Pero Será Será que Van a creer Este ¿Cómo se llama? A lo mejor Botox también Exactamente Bueno El chiste que dice por acá ¿Verdad? Confirma que Estará Vivi Gaitán Estará Verónica Castro Pues en este caso Juanpa Y bueno Obviamente Se habla Que está María León Esto es lo que Se tiene como Preliminar Pero De que ya viene Pequenos Gigantes También ya está Ya sabemos Que la conductora Pues es obviamente Galilea Montijo Órale Oye Y también En otro orden de ideas Te quiero decir ¿Conoces a Pamela Longoria? Pamela Longoria Me suena Pero la verdad no Es una ¿No es Pamela Longoria? No, no, no ¿Es otra? No, no, no Pamela Longoria Es una chica Que da Clima Ah, ok Ella lo da En Multimedios En este canal En Multimedios En las mañanas Perfecto En las mañanas De las seis Bueno Ellos saben que Multimedios Pues maneja Este con Otros canales Este el cuarenta Y el heraldo Entonces Este Ahí es donde Ella Lo que es Este Esta chica Pamela Longoria Y Ceci Salamanca Son las Este Dos de ellas Son digamos Las más famosas Que dan esta Este ¿Cómo te puedo decir? Lo del clima Dan lo del clima Son las principales Que dan los reportes De clima Así es Así es Entonces Este Bueno Resulta que Pamela Longoria Pues Se pone en aprietos A un conductor A un conductor Este Ahorita Ahorita lo voy a poner Quien es Pamela Longoria Y ustedes van a decir Por qué Bueno Usted Resulta que El día de ayer El día de ayer Este Fue El partido De Tigres Contra Alianza Que estuvo El que no Este El que es Que tiene problemas De corazones Cardíaco Este No vea la repetición Pero si te gusta la emoción Te invito a que veas El partido Por lo menos Al resumen Está muy bueno Ok Resulta que había perdido Alianza Son los octavos De la CONCACAF Ajá Entonces Este Alianza Había ganado Dos cero A Tigres Allá En este En su casa De la Alianza Ok El día de ayer Fue la vuelta Y este Pues El marcador Quedó cuatro o dos Ok Pero El final Haz de cuenta ¿Te acuerdas de Este El épico momento Donde la América Se proclama campeón Claro Sí Mi querido Este Con Este El gallo Se me está olvidando su nombre Moisés 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 Muñoz Moisés Muñoz Así es Pues ahora lo hizo lo mismo Pero ahora lo hizo Nahuel Guzmán Ah Ok La verdad Digo Vean Vean el partido Este Si no lo pueden ver completo Pues bueno Pero de por sí la fiebre En el volcán Tú has ido al volcán Sí ¿Cómo es? No es otra cosa Una chulada Cuando juega el Monterrey Y cuando juega Tigres Se olvida En verdad Todo el mundo cierra Se paraliza Son extremadamente Los únicos que están abiertos Son los de las tienditas De la esquina De la doble X De las dobles X Son los únicos Así es compadre Entonces este Pero antes de este partido Pues están los pronósticos Y eso Claro Bueno ¿Qué lo digan ellas? A ver ¿Qué lo digan ellas? Ahí le van a hablar Le están hablando A Pamela Ah perfecto ¿Qué pasa? Dígame ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Oye madre ¿Qué temperatura va a ser En la noche En el Estadio Tigres? Nueve grados Nueve grados Nueve grados Despejado Seco el ambiente frío Gracias reina Beso Cuídate De nada Bebito Bye 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 Ok Entonces le dijo Nada Bebito Bye Pues ellos Son amigos Pero es raro Que alguien le diga Bebito Sí Entonces está casado Y ya le respondió A la vieja Te salvaste Ah sí Entonces ya le dijo Borre la transmisión Por favor ¿Cómo crees? Híjole ¿En serio? No dejes de escuchar Música de los ochentas Y noventas Por la más tropical Ok bueno ¿Qué onda Bebito? Así de plano ¿Qué pasó Bebito? No Venga a ver si está todavía A ver A ver Bebito A ver Escuchemos No Oigan 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 Gracias reina Beso Cuídate De nada Bebito Bye Bye Escuchen Te dijo Bebito Híjole Joder Joder ¿Cómo más? Estás saliendo Chagüiste Sí ¿Qué pasó Caralíjole? Ahora sí que Pues qué triste por ti Qué triste por ti Bueno Esta es Pamela Longoria Esta es tu foto Y ahorita van a ver El cuerpazo que tiene Está chulísima La mujer Bueno Pues ya ni modo Pues antes de que nos digan También Bebito Y otra cosa más Vámonos a música Regresamos Porque tenemos Mucho que platicar con ustedes Tres de la tarde Con treinta minutos Ahí está Pamela No es Pamela yo Que podemos revivir La época de ayer Malabras tristes De hoy Tu estás tan buena Que yo cambio Mis amigos Solo por el escondido Y de siempre Todo lo que no estés En un solo lugar Lightning City Un frame Cambiando tu vida La paz tropical 97.3 Hoy Hoy la voy a olvidar Esta noche voy a ser libre Voy a ser yo Su amor Fue un desperdicio total Yo le di lo mejor que tenía Y no lo aprecio Y no lo aprecio No sufro más No lloro más Me sacaré la espina Me sacaré la espina No espero más Ni un día más Voy a vivir mi vida Voy a vivir mi vida Pongo una cerveza Que quiero bailar Desde este momento Miro pa'lante Jamás pa' atrás Ponme una cerveza Para celebrar Súbame la música Que hoy celebro Mi libertad Súbame la música Que hoy celebro Mi libertad Por fin He llegado a sentir Que la vea Y que no signifique Nada para mí No sufro más No lloro más Me sacaré la espina Me sacaré la espina No espero más Ni un día más Voy a vivir mi vida Voy a vivir mi vida Pongo una cerveza Que quiero bailar Desde este momento Miro pa'lante Jamás pa' atrás Ponme una cerveza Para celebrar Súbame la música Que hoy celebro Mi libertad Súbame la música Que hoy celebro Mi libertad Esta noche Que ya soy libre Voy a decirlo cantando Quiero amanecer bailando Voy a seguir celebrando Cantinero, cantinero ¿Otra cerveza por favor? Quiero amanecer bailando Voy a seguir celebrando Hoy me sacaré la espina Que me mata de dolor Quiero amanecer bailando Voy a seguir celebrando Adiós, adiós Que te vaya bien No se te ocurra volver Hasta que salga el sol Yo sigo celebrando Esa mujer me da sangre Del corazón Yo sigo celebrando Ya no me duele Ya no puede hacerme daño Yo sigo celebrando Canto Para olvidarles que yo canto Yo sigo celebrando Quiero brindar Porque por fin Me liberé Por favor, cantinero Ponga otra cerveza Sobra cuenta Ahí Acabé Esta noche que ya soy libre Voy a decirlo cantando Quiero amanecer bailando Voy a seguir celebrando La paz tropical 97.3 Háganse un lado Háganse un lado Una chamaca a la que yo he conocido Me tiene loco Y ayer Tienen mil novios Pero estoy decidido La voy a conquistar Oh, lola, lola, lola Oh, lola, lola, lola Y yo te quiero Pero sola No quiero a nadie más Háganse un lado Háganse un lado Porque yo le dé a matas Por una eternidad No cambiaré mi vida Ahí está bueno Y qué buena rola ¿Sabes? Déjame mandar un saludo ¿Sabes? ¿Para quién? ¿Para quién? Me está mandando los Tropic WhatsApp De verdad, chicos Estoy por acá, mira Estoy contestando Por eso luego de repente Me tardo un poquito de entrar Pero ahí estoy hablando Con la gente de los Tropic WhatsApp Te pueden mandar Tropic WhatsApp El teléfono es 5559-940703 O al 5565-937051 Exactamente Con el 55 Recuerde que por sí ahora La marcación Tiene que De 10 dígitos Tiene que ser de 10 O sea, ya tiene que marcar Usted tiene que empezar a acostumbrarse A marcar el 55 O 56 Dependiendo el caso Como si estuviese marcando un celular Exactamente Más sin embargo Bueno, pues todavía tenemos esta fortuna De Tropic WhatsApp Con el 55 Ajá 5559-940703 O Tropic WhatsApp Con el 55 65937051 Así es Dice Hola, chicos Muy buenas tardes Podrían mandarle una felicitación Muy grande Y poner las mañanitas Al señor Ángel Rangel Bernal Que está Muriéndose Pero de la risa Ángel Rangel Cocinas con Ángel Ah Ahí está Le mando un cordón Saludo Este, voy a ir a visitarlo Porque va a ser su cumpleaños Este El día de mañana Según yo por acá Va a ser este Su cumpleaños Eh Es que no me pone cuándo Pero bueno De parte De todo el equipo Que trabaja ahí Especialmente también Por supuesto De la señora Soco López También le mandamos Un buen saludo Que muy Pero Qué bonito nos atienen Siempre que vamos Por allá a saludarlos La verdad que bueno Esperemos que se la pasen bonito Y le vamos a poner Un pedacito de las mañanitas También Las mañanitas Ahorita 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 Ahí lo tienes A ver A ver Ay papá Se la haya Ay qué bonito Ahora sí Que si quieres Le puedo decir A Juan Gabriel Que te cante Exacto También puede ser No 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 Le vayan a decir También Bebito Y entonces No 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 qué pasó Ahí está De parte ¿Qué le había dicho? ¿Te gustó Beb? ¿Te gustó Beb? No 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 Señor Ángel Le mandamos Un pedacito de salud Nos está escuchando Todo volumen Ahí en la En el negocio Vaya en el negocio Ahí pongan usted Todo volumen Y muchas gracias Le mando un fuerte abrazo De parte una vez más De todo el equipo Que trabaja En Cocinas con Ángel Especialmente también De la señora Soco Que están atendiendo Muy amablemente A todo el público Ahí en lo que es Cocinas con Ángel Ubicada en la vía José López Portillo Por favor Vayan ahí A Cocinas con Ángel Y bueno pues Le mando una felicitación El día martes También le vamos a marcar También para felicitarlo Personalmente Perfecto Órale Para que vean que Andamos acá Pero con 8 por 8 Canal Perfecto ¿No? Muy bien Mira compadre Échamelo Échamelo A ver Déjame Chimino A ver Según yo En la número 2 Bueno creo que sabemos Que ya es evidente Quién es ¿Verdad? Sí El que le hace Este homenaje Por su trayectoria Bueno pues El rockero Pues realmente Mi querido Alex Lora Llegó muy puntual En la cita Donde estuvo Todo el momento Acompañado de su esposa Y este También sobre Sobre su hija Que ay Pues no se la acaba ¿Verdad? Bueno Lo bueno es que él no se enoja Que le digan Este suegro Suegro Son de los que no De los que no se enojan ¿Sabes quién sí se enoja? Mi querido Este Fuerza Guerrera Ah sí Fuerza Guerrera sí Ah sí Porque ahora su hija Este Se mete Se mete de luchadora Ah ok Y también Este Del otro Este Tito Santana Ajá Hay una luchadora Que se llama La Hiedra Ah sí Muy guapa De la triple A Sí Está gordibuena Está gordibuena Pero Tiene Este A ver si Un día que la desenmascaren A ver si no pierdes Encanto Porque Tras la máscara Se ve muy Este Se ve que es bonita Ok Se ve que es bonita Porque tiene Es muy coqueta La facción Que nada más tiene Lo de abajo Ajá Se ve muy bonita Nada más la La boca quijada Descubierta Ajá Ok Que de hecho Se destapó Que es novia De Sansón Sansón Cuatero Que es el sobrino De los hermanos Dinamita Ah Ok Es ella Entonces Este Bueno Resulta que Este Hay Todo Esto Los luchadores Si se enojan Porque le dicen Suegros Pero bueno Ale Lora No se enoja De hecho Este Le dice que la neta Que si le late Y bueno Resulta que Fueron Lo homenajearon Y también Pues dice Mi querido Ale Lora Que él Y su esposa Este Cumplen también 48 años De pareja Y postearon Una foto Donde están Los dos Bien jovencitos De hecho Pues la foto Estaba en blanco Y negro Así que Pues muchas felicidades A mi querido Ale Lora Por una Un aniversario Más Este Y porque te han festejado Siempre Y ya lo hemos dicho Aquí que qué buenos Son los homenajes Y siempre mida Así que Pues muchas felicidades A él Y a toda la sociedad De compositores Porque Pues ahora Están haciendo su campaña ¿No? También de que Pues dicen Si tú eres canicero Me deberías de pagar Claro, claro Sí, sí, sí Oye Este Fíjate que Hablando precisamente De los que Andan pero contentos Bueno ya Felicitamos Hoy se cumpleaños Del señor Ángel Así que Le mandamos un saludo A veces El ratito paso por Un pedacito de pastel ¿No? También sabes Quien anda bien feliz Y anda feliz Y con tenis Cante y cante ¿Quién? ¿Quién compadre? ¿Quién? A veces no le río Ojalá A ver, a ver A veces no le dicen Bebito Puta Males verde ¿Sabes? Andan dos personas Pero con tenis Felipes Y alegres ¿Quién será? ¿Quién será? La ritmo peligroso Dianita Anda ¿Ah, sí? No, no, no Dijo Este cuerpecito Dijo No, dijo así De plano Dijo Así Mira Dice A celebrar Como dijo El anillo Digo Como dijo A celebrar Dijo Arriba el anillo Porque Así dijo Bueno Y aparte Quizás ¿Por qué verdad? Quizás Pero bueno Sí, sí, sí Y hay que aprovechar Porque no te voy a pasar Lo que el 9 de marzo No, 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 no De su casa Sí, no, no Y también El que anda feliz También es la muñeca ¿Hora qué? ¿Hora qué? No, la muñeca anda feliz también ¿Y ahora por qué? ¿Qué tiene la muñequita? Por el mismo anillo Ah, sí Sí, también anda feliz ¿También? No Felipe con tenis también No, pues qué bueno Uno dice que por el anillo Y el otro también por el anillo Pero los dos están Felipes con el anillo Así que Le mandamos un fuerte abrazo A todos aquellos ¿Cómo no? ¿Verdad? Muchas gracias Saludos Gracias a todos ustedes Bueno Este Vámonos con música Y regresamos ¿Vale? Vámonos con música Porque tenemos mucho más ¡Chures! Una salsita rica Para celebrarlo ¿Cómo no? Vámonos Se llama Buena rula Antídoto Y veneno Regresamos contigo ¿Dónde, carnal? En el descontón De la voz tropical 97.3 Marcanos 59 9407 595 93 71 51 Siempre intento De mi mente Desprenderla Cada día Más falta Me hace Quiero verla Ya mis nervios No soportan Su ausencia Estoy cayendo En un abismo Por tenerla Y me amarra Todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Está consumiendo A mí Soy de ella Más no es mía Es placer Y es agonía Es antídoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Quiere mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo Queriéndole más Todo momento Como droga Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Cada hora Crece el vicio Por tenerla Y me olvido Que el amor No está En su cuerpo Como lago Busco formas De dejarla Pero caigo A sus pies Pobre Infeliz Ya mi vida Está cansada De camas De hotel Y fallado Al querer Obsesionarla Y me amarra Todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Está consumiendo A mí Soy de ella Más no es mía Es placer Y es agonía Es antídoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Pero en mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Cada hora Crece el vicio Por tenerla Y me olvido Que el amor No está En su cuerpo Como droga Que me mata Fuego lento Eres tú Eres tú Mi antídoto Soy veneno Y sé que estoy poniendo En riesgo A mi corazón Ya que solo tú Estás de ocasiones En nuestra relación Me mata Pero me gusta Música En tus besos eres tú, mi antinoto y veneno. Porque puedes sentir 97 migraciones por segundo. Al momento de escuchar nuestra música. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Porque pasamos desde la cumbia. Mueñequita feo. La salsa. Oye México, y esto es para ti. Desde Medellín. La tachata. Tus besos procurándome. Los sonideros. La banda. De los besos que te di amor. Y los hits del momento. Como lo que gustes. En un solo lugar. La más tropical. La banda final. 97.3 Bueno, tres de la tarde con cincuenta minutos ya casi nos vamos chiquitillos. Recuerden que estamos los lunes y jueves de dos a cuatro de la tarde con lo mejor de los espectáculos, por favor. Así es, y también los días sábados a partir de las once, de once a una de la tarde. Por favor, ciertos fines de semana. Canadito, pláticame rápidamente, por favor. Mira, este, tengo dos noticias porque hablando de cosas felices y que hacen las cosas bien, hacen las cosas bien, pues este, es mi querida Andrea Escalona que pues hace un dueto con este, mi querido Edwin Luna y nos presentan este, este tema. A ver, escuchémoslo, por favor. Ya perdí la cuenta, el tiempo que ha transcurrido, sin que toques amor. Este tema se llama Telarañas y está interpretado por Edwin Luna y Andrea Escalona. Escalona. Escalona, sí, claro. Esta niña que pues acaba de cumplir treinta y tres añitos, ¿verdad? Sí, muy guapa y bueno, pues al final de cuentas hija de productora. Así es, entonces, este, pues acaba de cumplir sus treinta y tres años, hizo una fiesta y pues ahora se está pues celebrando. Bueno, entonces, este, está, está muy contenta porque pues ya está haciendo su videoclip de este, de este tema y lo fue hecho en Monterrey, Nuevo León. Ok. Lo fue hecho en Monterrey, Nuevo León, un espacio que tuvieron porque este, mi querido Edwin Luna venía, de hecho vine de China, si no mal recuerdo, y este, con su chica. Entonces, llegaron, hicieron la presentación, hicieron el, 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 el video en Monterrey, Nuevo León y pues ahí con varias figuras y varias cosas ahí que tenían. Ok. Entonces, vamos a ver, todavía no dan la fecha de estreno, pero pues ya, ya está el video hecho. Y el otro que está muy feliz también es Carlos Bonavides. Te voy a decir el por qué. A ver. Porque, este, resulta que su hijo de este, no va al colegio. Ah, caray. No va al colegio. ¿Cómo? No va al colegio porque dice que su hijo es muy adelantado. Ah, caray. ¿Cómo ves? No, hombre. ¿Cómo ves? Dice que, este, mira, se hizo, se hizo una entrevista. Para tu mamá. Se le entrevistó y se le preguntó que por qué su hijo no iba a la escuela. Porque mismo lo expresó, ¿no? Sí. Entonces, este, fíjate que dice, mi querido Carlos Bonavides, dice que su hijo es muy brillante. Dice, mi hijo es muy brillante, es un actor increíble y desde que salió de la primaria del CEA, este, infantil, a los ocho años, hace, este, homeschowning, que es escuela y casa. O sea, tiene su escuela en la casa. Sí. Y ahora, a sus once años, resuelve problemas matemáticos que incluso un, una persona de dieciocho años. ¿Cómo ves? Bueno. 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 Dice, ¿y por qué no va a una escuela normal? Dice, es que el niño es muy adelantado. Dice, sobre todo en el, en el inglés, porque lo practica con su mamá, que se llama Jody Marcos. Este, ellos estuvieron viviendo un tiempo en Estados Unidos. Ok. Y, este, por eso es que tienen esta facilidad de estar en inglés. Ok. Dice, pero que también habla francés y, este, ya está estudiando el tema, el tema, perdón, este, habla inglés, francés y, este, mandarín. Está estudiando ya el mandarín. Uy, no, pues ya me imagino. Se tenía que decir. ¿Cómo ves? Y se dijo. Y, este, pues, le hemos dicho, bueno, y todavía está participando, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo interactúan? Dice, mira, la verdad es que el niño ha tenido, este, buen trabajo. Estuvo en una temporada de familia de diez, también hizo varios capítulos en La Rosa de Guadalupe y Pedro Damián lo estuvo llamando para la novela. Este, pero que no quiso entrar porque en la novela que estaba haciendo Pedro Damián le dijo que se tenía que cortar el cabello, se iba a rapar, porque quería que interpretara un, este, un, a una persona con cáncer. Con cáncer. Con cáncer. Entonces, el niño dijo, no, 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 eso no quiero hacerlo y, pues, fue por eso que el niño decidió que no quiso entrar. Pero, pues, ahí está, está muy contento porque dice que su hijo es un superdotado. Bueno, pues, sí, como les digo, ojalá, ojalá, que, este, digo, esto está padre, ¿no? Ahí, ahí, pues, por el estilo, por la forma de vida que llevan, pues, sí, obviamente tienen, este, pues, un, unas rutinas muy diferentes. Más sin embargo, este, yo creo que sí tendría que, pues, acercarse un poco más también a la sociedad, ¿no? O sea. Pues, bueno, sí, aunque, pues, a lo mejor lo está interactuando un poco, este, no sé, no sé, no sé por qué, pues, dice que iba en la escuela del CEA, ¿no? Sí, claro. Entonces, por lo menos ahí, como dice siempre, en la sociedad, pero, este, pues, ahorita ya no va, ya se soló en su casa. Sí. Ojalá, ojalá, pero, digo, si le está echando ganas estar estudiando. Pues, qué bueno, imagínate. Sí, bueno, yo en lo particular lo felicito, claro, es lo que te voy a decir, o sea, yo lo felicito. Hay unos que no sabemos ni hablar el español, carnal, entonces. Exacto, imagínate, 11 años sabes inglés, francés, inglés ya es dominado, completamente. Sí, sí, claro, claro. El francés también, y dice que está estudiando para el mandarín. Ok. O sea, imagínate, a 11 años ya saberte si no. No. Pues, la verdad es que sí, muy bien, la verdad muy bien, muy bien. Un niño, un niño emperador le llaman, ¿no? Así es, se ha dicho todo. Ok, sí, pues. Se ha dicho todo. Bueno, pues, se ha dicho todo, pues, nosotros nos vamos a retirar, canalito, porque dijo aquel. Se ha dicho todo. Por lo menos para este programa. Así es. ¿Sale? Nos vamos a retirar, pásesela bonito, usted, disfrútenlo muy rico, pues, no solamente la tarde, sino el día de mañana. Hoy, en punto de las 8 de la noche, tenemos cuarta transformación de temporada. Viene la cuarta, viene. Así es, para que escuchen todos los sonideros. Sí, ya sabe que nos gusta también bailar un poquito, para ir para acá, ya sabe, punto. Escuchen, porque vienen grandes compañeros del medio. Ahora, ¿sabes que estaban enojados? Porque en Guatemala hay una persona que también se hizo muy viral el video. Ajá. Porque le hicieron burla a los sonideros. Ah, ¿sí? Le hicieron burla. Bueno, no, no tanto burla. ¿Quién lo habrá tomado como burla y quién lo habrá tomado, este, como homenaje, ¿no? Ok. Porque dice, este, allá, los únicos que le llaman sonideros, digamos, es aquí en México. Ajá. De ahí, en todos los lugares, este, hables o no hables, le llaman DJs. Ok. Entonces, este cuate se le ocurre poner, este, dice, vamos a hacer, este, le vamos a hacer como el DJ mexicano. Y se pone a hablar, obviamente. Ok. De la misma forma. Pero entonces, este, pues ya saben, ¿no? Hay quien lo toma, como la niña que se hizo viral también, y cuántas mujeres niñas, este, hablan, son sonideras. Y ves que una niña se le ocurrió hacerlo. Sí, sí, no sé si llegaste a ver este video. Sí, sí, sí. Y, este, también se hizo medio viral, ¿no? Sí, claro, claro. Y una le dijeron que pobre niña, ¿quién sabe qué? Pues este. Que se fuera a estudiar y otros, sí. Este fue exactamente lo mismo, este, vamos a buscar a este tipo, le, este, busquen su Instagram y póngale de sandeces. Entonces, yo no lo tomé a mal, porque hay quien lo tomó bien, hay quien lo tomó a mal. Sí, claro, dependiendo. Él lo hizo de una forma, este, como decimos, es como si dijese, vamos a hablar de una forma, sin querer, este, ofender a la gente, ¿no? Claro, por supuesto. Pues ahí está. Le mandamos un fuerte abrazo a todos los sonideros que en punto de las ocho de la noche estarán conectados aquí en La Maestra Pical. Así es. Carnarito, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias a, este, a toda la gente de La Maestra Pical, allí en cabina, por echarnos la mano siempre con los audios, y muchas gracias a todos ustedes también, gracias por habernos acompañado un día más, y los esperamos el próximo sábado, y dentro de ocho días también. Ándale, pues, gracias, nos vemos. Bye, bye. Diga, muchas gracias, bye. La Maestra Pical, 97.3 No es normal que piense en ti las 24 horas, que seas mi tema de conversación, y tu nombre no salga de mi boca. No es normal que estés dando vueltas en mi cabeza. No sé si piensa, no sé si piensa lo mismo que yo, pero hacemos muy buenos. Porque aquí, aquí, tú eres el programador, contagiamos la pauta de las emisoras, porque aquí, y, 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 tú eres el doctor, y nos vacunamos con sus comentarios. La, 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 la. El que más te guste, el que más te guste, seminuevos accidentados, visítanos si te convencerás. Carretera Federal Lechería Texcoco, kilómetro 46, Colonia El Carmen de Catepe. Llámenos ahora, 5530-3485-53. Recuerda, no tenemos sucursales. ¡Agencia Rollout! Cocinas con Ángel te ofrece cocinas integrales. Croce y baño. Somos fabricantes. Contamos con la...